Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Estuvimos conversando, y casi por la mañana, el día se quise en paz. Y un lugar con un car, al cabo yo soy el que, y me llamó gracias a la casa. No sé ni cómo le hicimos, yo le conseguí una grapa, le puse un gran chicharazo, de la quijana del mapa. Me dijo, vive la vida, comando que se te salva. ¿Cómo dijo el gato, chaparrito, chaparrón? ¿Cómo dijo? ¡Tácele, chamele, primo, el guarillo, chiquito enamorado! Me gustaste para mí, algo correcto me di. Yo quiero que te la ganas, no te hagas eso. Por fin, que te fueras quieto, al te encarno al guarillino. Ahora Roberto Hernández, de Rente Díaz. No te preocupes de nada, llegamos a una puerta, estando tu tiempo en un minón. No olvídame del infierno, ya tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro. Estos jueces y galienos, vamos a la papita. Me dijo, en otro día, seguimos la borracha, echando un gana y pase. Si no lo dejamos, el hielo quedó tirado, con malta en la cruz y lleno. Y vamos a sus campos, pero... Si no lo dejamos, todo arreglado, ya casi de madrugada. El bolso está mal duelo, porque no vi a la quimera, y le digo al chaparrito, la traigas en la alabanza. Y el periódico también. Y el periódico, con el periódico también.